Un cliente me trajo estas botas porque necesitaba un reemplazo de suelas inmediatamente Y yo cuando lo vi dije este necesita un alineamiento y balanceo Y es por eso que agarré la marca Vibron porque son las mejores suelas que hay ahorita en el mercado Y con certeza te puedo decir que son las Heavy During Y es por eso que rápidamente me di la tarea a quitarle las suelas de la manera más sencilla que se puede Que es con la navaja y como pueden ver por dentro traía como una tipo esponja Y como no salían las suelas las tuve que lijar de pieza a cabeza Digo amigos porque para hacer unas suelas de estas tenemos que emparejar bastante bien Y lijar las dos partes que viene siendo la suela Y todavía hay que ponerle el mejor pegamento para que no se vayan a caer Recuerden que trabajar en unas suelas así hay que ponerle detalle y delicadeza Porque una vez que pones este pegamento tienes que tener paciencia Porque si no se te va a chorrear el pegamento y después vas a dañar el zapato Una vez ya puesto el pegamento ahora si podemos cortar con toda confianza las suelas con una buena navaja Para que después de que hayamos cortado todo bien parejito con nuestra navaja Ahora si vamos a pasarlo a la lija Claro amigos para emparejarlo y que quede bien pipidinais Porque después de que lo lijamos lo tenemos que apomasar un poquito más Para que quede como nalga de niño Y ya que terminamos con un cepillo de alambre Las cepillamos bastante bien porque son de sué Y ahora si le quitamos toda la suciedad con un cepillo neutral Y ahora si a la suela le damos brillito Y ahora si le vamos a poner un spray Recuerda que si te está gustando este contenido Regálame un like, comenta y comparte para que más gente sepa que estamos haciendo esto Y recuerda que no cualquier harina hace hot cakes Mira que perronas quedaron ¿Te gustó? ¡Ay papá!